bienvenidos bienvenidas muy bien pues ahora que hemos dicho todo lo que tiene que ver con la parte técnica y práctica vamos ahora con la sesión de hoy estoy muy complacida de dar la bienvenida a todos ya todas a esta sesión sobre la participación de los niños y niñas en el diseño y en la implementación soy sandra mañana soy co-líder del grupo de trabajo de plan internacional y voy a ser la facilitadora la más moderadora de esta sesión con el spez que es mi co facilitadora de la sesión si el spez quería solamente presentarme decir que es un placer estar aquí estoy representando el secretariado hola el equipo del secretariado de la alianza muchísimas gracias estoy aquí para aprender con todos ustedes gracias a usted muy bien pues esta sesión tiene que ver con la prioridad de la estrategia sobre la rendición de cuentas que es es la segunda prioridad estratégica de la alianza y hoy tenemos el hincapié específicamente en la rendición de cuentas a los niños involucrándolos a los niños y niñas en la en el diseño y en la implementación de los programas a lo largo de esta sesión vamos a tener algunos oradores vamos a hablar y ellos nos van a contar su experiencia a la hora de involucrar a los niños y niñas en el diseño y la implementación de los programas antes de empezar me gustaría conocer o saber de dónde se conectan hoy dónde están en el chat tendrán un enlace al mentimeter a esta plataforma de mentimeter y lo que nos gustaría muchísimas gracias a los productores aquí tenemos el enlace donde ustedes pueden ubicarse en el mapa del mundo para que nos cuente desde dónde están conectados conectadas porque nos gustaría saber dónde están de dónde nos siguen hoy vamos a dar unos minutitos all right so we can see some people coming ya vemos algunas personas ubicándose en el mapa mundi la mayoría por ahora está en europa es muy temprano para los americanos de los latinoamericanos muchísimas gracias por estar aquí bienvenidos Bienvenidas sean. Bueno, ahora me complace mucho dar la bienvenida a los tres panelistas que tendremos hoy en esta sesión. Vamos a volver a las diapositivas, por favor, a la segunda diapositiva, donde tenemos aquí a los panelistas. Tenemos a Fabio Saudaji, que es el fundador de Gingado por la Paz en la República Democrática del Congo. Tendremos también a Oliver Michael, que es el gerente del programa de Help a Child en Sudán del Sur. Y tenemos a Santino Hidt, que es el director de programas de CATS en Sudán del Sur también. Vamos a empezar con una presentación de cada uno de estos panelistas y después vamos a una discusión con ellos. Como ya dije, por favor, vayan haciéndonos llegar sus preguntas a lo largo de la sesión, a lo largo de las presentaciones, utilizando el botón de preguntas y respuestas, que en inglés está como Q y A. Empezamos con Santino. Santino, te paso la palabra para que nos compartas tu presentación. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a participar en esta reunión tan importante. Primero voy a presentarles mi organización. CATS es una ONG nacional en Sudán del Sur. Trabaja en varias áreas de Sudán del Sur, en WAO, en TOEIN, AWEIL, WAO y AWEIL del Este y en LOL también. Nuestro enfoque tiene que ver con los derechos de protección de los niños y niñas, violencia de género, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, consolidación de la paz y también protección del medio ambiente, entre otras áreas donde nos enfocamos aquí en Sudán del Sur, en nuestra organización. Siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría, bueno, después de haberles presentado un poquito CATS, la organización que represento. Siguiente diapositiva, Sandra, por favor. Muy bien. Como pueden ver aquí, tienes que pasar otra diapositiva, Sandra, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la anterior. Aquí tenemos las diferentes ciudades donde actuamos. Aquí ven el mapa del país. Y básicamente trabajamos con colegios. Aquí es uno de los colegios donde trabajamos. Como ya dije anteriormente, esto ya lo había dicho, que son las áreas donde trabajamos. Aquí vemos el mapa del país. Bueno, primero trabajamos con niños y niñas sin tutores legales. También trabajamos en la protección de estos niños y niñas para evitar que usen drogas y alcohol también. Los niños que participan en nuestras actividades no pueden usar drogas y, por tanto, los protegemos también contra el consumo de drogas. No queremos que sean adictos y la idea es, pues, protegerles contra estos vicios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí tenemos algunas actividades. Aquí ven la foto, por ejemplo, de algunos de los niños con los que trabajamos. Lo que hacemos, por ejemplo, hacemos, por ejemplo, tertulias radiofónicas en programas de radio. Hacemos también debates. Intentamos alentar a los niños y niñas a que sean adultos responsables, ciudadanos responsables. Trabajamos también con teatro, con la dramatización, también con obras de teatro para abogar por los derechos de los niños y niñas. También hacemos el trabajo de incidencia para incluir los derechos de los niños y niñas en los sermones, en las homilías diarias, en las iglesias. Y hacemos también, en todas nuestras reuniones en las iglesias, también usamos estos mensajes sobre la protección de los derechos de los niños y niñas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. ¿Me oyen? Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿por qué elegimos el teatro para trabajar con los niños y niñas? Podemos decir que el teatro entretiene y puede divulgar, pasar mensajes muy sencillos para los niños y niñas. Al trabajar con teatro, intentamos educar a estos niños y niñas pasando mensajes sencillos, importantes, sobre los derechos que los protegen. Y también podemos trabajar con muchos niños y niñas utilizando las obras de teatro. Y también con el uso del teatro, lo que queremos es que estos niños y niñas, estos chicos y chicas, sean buenos ciudadanos y ciudadanas. Les animamos a que sean realmente buenos ciudadanos en su futuro, en su vida futura. También la idea es que a través del teatro puedan ser estudiantes de éxito durante toda la vida, que siempre tengan estas ganas de aprender. Por lo tanto, que sean buenos ciudadanos también está muy vinculado con este tema. También tenemos el componente de creatividad y de la productividad. O sea, individuos creativos y productivos en sus comunidades. Esto es lo que queremos. Donde quiera que se encuentren, en las comunidades donde viven en Sudán del Sur. Es por estas razones por las cuales hemos elegido el teatro. Además de que también los miembros de la sociedad pueden estar más conscientes, más atentos al medio ambiente. Cuando estos niños y niñas trabajan y se involucran en actividades de teatro, en actividades artísticas, también están mucho más atentos a sus alrededores, al medio ambiente, de dónde vienen, qué tienen que hacer también para poder ser buenas personas, buenos ciudadanos y ciudadanas en sus comunidades. Y aportar a su país. Por eso hemos utilizado y hemos elegido el teatro para hablar con estos niños y con estas niñas. Y también la idea es que básicamente es así como los involucramos. Hablamos muchísimo con estos niños y con estas niñas, con estos adolescentes en también en las iglesias como parte de los sermones también de las misas. Y la idea, hemos hecho mucho trabajo, como también vieron en la primera foto que les mostré, con niños que viven en la calle. Muchos de estos niños también y niñas son huérfanos o son hijos de familias monoparentales. La idea es darles actividades extracurriculares. Algunos de estos niños y niñas ni siquiera tienen la oportunidad de ir al colegio porque sus familias no pueden permitirse pagar las mensualidades. Por lo tanto, es por ello por lo que los involucramos en las actividades de teatro. Y es lo que hacemos con estos niños en las localidades del país que les mostré para que los niños sepan involucrarse, participar en nuestras actividades. Esta es parte de mi presentación. Si hay algo que no entendieron, pues estoy aquí y puedo después aclarar algún punto. Te paso la palabra, Sandra. Muchas gracias. Gracias, Santino. Muchísimas gracias. Y sí, parece que hubo un pequeño retraso con el audio que nos llega desde Sudán del Sur, pero muy interesante la presentación. Interesantísimo. Como se han contado, cómo involucran a los niños y niñas, a los adolescentes a través del teatro para pasar estos mensajes a los chicos, a las comunidades. Cómo también participan con las iglesias y cómo es una forma más sencilla de pasar mensajes a la comunidad y también para desarrollar destrezas para los niños y niñas, como por ejemplo, oratoria, entre otras destrezas. También competencias son, por ejemplo, destrezas que les sirven para el resto de su vida. Muchísimas gracias, Santino. Ahora vamos a Oliver. Oliver de Help a Child. Vamos a la primera diapositiva. La primera diapositiva para Oliver, me refería. Sí, está. Muy bien. Oliver, te paso la palabra. La intérprete se disculpa, pero parece que no nos llega el audio de Oliver. Oliver, no te oímos. Ahora parece que sí. Ahora parece que estamos recibiendo tu audio. Ahora sí. Gracias. Bueno, pues soy Oliver Michael, trabajo en Help a Child. Soy el director del programa de Sudán del Sur de la institución Help a Child. Es una organización internacional fundada en 1968 en los Países Bajos. Y Help a Child tiene desde 2018 oficinas en Sudán del Sur. Estamos trabajando actualmente en tres localidades. En West San Casal, Bora y Kibón. Y tenemos sobre todo dos programas temáticos. Protección. Nos enfocamos en la protección de los niños y niñas. Y seguridad alimentaria y medios de subsistencia. Son nuestras tres áreas temáticas. Nuestro enfoque, en el trabajo que hacemos con niños y niñas, intentamos todo lo posible para darles, brindarles oportunidades a estos chicos para que lideren el proceso de incidencia y de cohesión social entre los sudaneses del sur y entre las comunidades de sus áreas. Boru-Boru es un deporte tradicional de Sudán del Sur, sobre todo jugado por niñas. Es uno de los deportes más innovadores utilizados para hacer trabajo de incidencia, para crear esta plataforma para líderes y niños y niñas interactuar en la comunidad. Boru-Boru fue desarrollado como este deporte en 2015 y desde entonces ha sido adaptado y también ha sido reconocido por el gobierno de Sudán del Sur como uno de los deportes por excelencia de Sudán del Sur y se juega en las diferentes comunidades y en los colegios también. Aquí vemos el título de esta diapositiva que dice que los niños y niñas en el liderazgo de la protección y de la cohesión social, trabajo de incidencia a través del deporte de Boru-Boru en Sudán del Sur, que es básicamente lo que les he comentado. Bueno, pues aquí vemos cómo los niños y niñas se empoderan para liderar el trabajo de incidencia sobre los derechos de la infancia a través de este deporte de Boru-Boru. Aquí vemos cinco etapas que utilizamos con este deporte. Al principio, claro, garantizamos que entiendan porque en esta etapa, en la primera etapa, ellos no entienden muy bien qué significa Boru-Boru y lo que queremos es que se conciencien en las comunidades, con los padres, con las autoridades gubernamentales y tradicionales y con los niños y niñas para que vean realmente el valor del Boru-Boru en sus comunidades. Y después empiezan a inscribirse, a matricularse. En la segunda etapa del proceso, básicamente les ayudamos a que se seleccionen, formen grupos, equipos, para que puedan formar los equipos y ayudarles también a entender básicamente la importancia de trabajar en equipo. Y esto, claro, va a ayudarles también a valorar la importancia de cada miembro del equipo. En la tercera etapa, va a crear, primero, los niños y niñas van a nombrar otros chicos para ser sus entrenadores, entrenadoras y los árbitros o árbitras, como serían los líderes. Básicamente, tener estos entrenadores, no solamente en el aspecto deportivo, también ayudarles como tutores cuando no estén en la cancha. En la cuarta etapa, tenemos la formación de los jugadores. Y primero aquí tenemos destrezas de liderazgo, toma de decisiones, oratoria, no a la violencia, trabajo de equipo, gestión del tiempo, trabajo de incidencia y competencias, y también las reglas del juego, también del Boru-Boru. Todas estas destrezas y competencias se van a practicar de forma activa en la cancha de juego, que es básicamente volver a la etapa uno. Van a aplicar todo esto jugando al Boru-Boru porque van a seguir siempre evaluándose y preguntar qué significa ganar. O sea, van a aprender de todas estas etapas y van a aprender y saber que el liderazgo es bueno, tomar buenas decisiones es bueno, poder expresarse en público es bueno. En la quinta etapa, lanzamos la campaña, claro, el torneo, claro, a través de sus liderazgos que se han formado en la etapa tres. En esta etapa quinta, tenemos la fase de grupos que es a nivel de pueblos. Tenemos estos juegos en diferentes niveles. Básicamente, la idea es ir cada vez a los niveles administrativos del país más superiores. Por ejemplo, aquí tenemos varios niveles administrativos, por ejemplo, Payam, Boma, que sería lo equivalente a una aldea, y también los pueblos. Entonces, vamos aumentando, por ejemplo, involucrando primero a los pueblos, a las aldeas, los payanes, los condados, y involucrando a todos, las autoridades escolares, gubernamentales, a los padres, claro, que vienen también a disfrutar el deporte de Boru-Boru, pero también a oír como plataforma que hemos utilizado a través de este deporte, para que los niños y niñas puedan pasarles los mensajes importantes a través de los mensajes y de las charlas. Vamos a la siguiente. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios del Boru-Boru? Boru-Boru es muy importante, ya que mejora la participación de los niños y las niñas en la producción. Además, les inspira y mejora su autoestima y la confianza en nuestras comunidades, sobre todo en las zonas rurales. También les ayuda a desarrollar las destrezas de incidencia y promoción entre los niños y las niñas. Permite que los niños y las niñas puedan interactuar entre sí, con sus padres, con funcionarios humanitarios y gubernamentales, etc. También mejora el entendimiento de los niños y las niñas sobre los derechos de la infancia y crea plataformas para los niños y las niñas para que interactúen con sus homólogos. También reduce las brechas de género presentes en las comunidades. Y es por ello que utilizamos este enfoque para que las comunidades se sientan identificadas con el deporte y sean conscientes de los beneficios del mismo. Próxima diapositiva, por favor. Aquí pueden ver a los niños y las niñas celebrando en la fotografía superior de la parte izquierda. Vemos a dos equipos que compitieron y aquí vemos el equipo ganador y están celebrando ambos equipos porque el deporte estimula la cohesión. Ambos equipos celebran la victoria. En la fotografía de la parte inferior izquierda vemos a niñas que presentan mensajes muy claros y serios para los líderes. Y estos son mensajes escritos por ellas porque ellas conocen el contexto en el que viven y cuál es el mensaje que deben enviar a los líderes de las zonas donde viven. Estos mensajes son sumamente importantes. Y por eso es que los niños y las niñas deben estar al volante en todos estos procesos de cambio. En la fotografía ubicada en la parte derecha de la pantalla vemos a una chica leyendo un mensaje bastante poderoso a los líderes de su región. Esta chica no hubiese sido capaz de presentarse de esta manera, ya era muy tímida anteriormente. Y su confianza en sí misma y su autoestima ha mejorado muchísimo, así como sus destrezas, a raíz de la participación en el Poru-Boru. Próxima diapositiva, por favor. Aquí también podemos ver el impacto que tiene la plataforma creada por Poru-Boru en la parte izquierda de la pantalla. En esta comunidad se ha registrado una incidencia de matrimonio precoz o infantil desde la edad de 10 años. Y por eso las niñas, las chicas, dicen, envíen mensajes oponiéndose al matrimonio infantil. Y en la parte derecha vemos a los líderes comunitarios y del gobierno local también presentando mensajes que han sido escritos por las chicas. Mensajes como, me gustaría trabajar en Help a Child en el futuro. Participación equitativa. La participación equitativa es beneficiosa para todos y todas. Necesitamos seguridad y bienestar. Esta ha sido mi presentación. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderla. Muchísimas gracias. Gracias, Oliver. Me ha inspirado muchísimo tu presentación. Me encanta ver cómo han utilizado el deporte como un medio para empoderar a las chicas, a los niños, niñas. Y cómo puede también mejorar la confianza en sí mismos y mismas. Y también cómo contribuyen al cambio de normas sociales al implicar a estas chicas y convertirlas en agentes del cambio. Me ha inspirado muchísimo. Gracias. Ahora, me gustaría pedir a Flavio que tome la palabra. Quiero recordarles a los participantes, antes de dar la palabra a Flavio, que deben seleccionar su canal de preferencia del servicio de interpretación. Porque Flavio va a presentar en francés. En la parte inferior de la pantalla, en Zoom, pueden seleccionar su canal de preferencia. Bien sea español o inglés. Flavio, adelante. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por esta oportunidad. Y gracias a Oliver también por la maravillosa presentación que acabo de escuchar. Yo trabajo para una organización que se llama Gingando por la Paz, que utiliza el capoeira para luchar contra la violencia armada. Lo que llamamos la capoeira social. Comenzamos a trabajar en Brasil. Y nos centramos en la promoción de capoeira en Brasil. Y la lucha contra los grupos armados. Trabajamos en programas que pretenden reintegrar a niños y niñas que estaban implicados con grupos armados. Y comenzamos a desarrollar una metodología que integra a los niños, las niñas y jóvenes en cada uno de los pasos. De acuerdo a esta metodología... Sí, por favor, puede pasar a la próxima diapositiva. Según esta metodología que utilizamos, decidimos utilizar el capoeira. La capoeira, aunque ya se utilizaba, ya se conocía en Brasil. Pero la utilizamos como un puente de acceso a los más vulnerables. Y reflexionamos sobre cómo podríamos utilizar la capoeira para proteger a los niños y las niñas. Y creamos un modelo... ...que se basa en tres pilares. Uno de ellos es la familia. En segundo lugar está la comunidad. Y en tercer lugar, la capoeira. En la imagen que ven en pantalla, vemos el modelo de protección, que se basa en las necesidades de los niños y las niñas. Y nuestro objetivo es estar ahí, en todas las etapas, escuchando y apoyando a los niños. Porque la vida es un derecho, pero seguir viviendo es un privilegio para muchos de estos niños y niñas. Y hemos sido capaces de identificar que los niños y las niñas necesitan un entorno seguro, su familia, también iglesias, su comunidad. Aquí también vemos similitudes con la República Democrática del Congo. Estos son contextos en los que el trabajo informal es una parte muy importante de la vida. Y los miembros de la comunidad son conscientes de la necesidad de proteger a los niños y las niñas para empoderarles. Realizamos una actividad en la República Democrática del Congo en 2014 y trabajamos con la asociación AMAD, que es uno de nuestros donantes. Y el objetivo era garantizar el acceso de los niños y las niñas a la información para que pudieran actuar en base a esta información. Y desarrollamos también modelos de trabajo para poder integrar a los niños y las niñas, garantizando el acceso a la información que les empodere y les permita desarrollarse. En mi organización, los niños desempeñan un papel muy activo y son parte de la comunidad en todo momento. y son conscientes de sus derechos, así como de las herramientas a su alcance, que les permiten convertirse en los primeros agentes responsables de su propia protección. También trabajamos con los padres de estos niños y niñas, quienes tienen padres. Y esto ha permitido crear relaciones basadas en la confianza. Porque en contextos como el de la República Democrática del Congo y Brasil, contextos en los que hay violencia, pues en lo que se registra la violencia, pues se pone fin a esta confianza. Esto es algo que debemos volver a crear, a desarrollar. Nosotros entonces creamos un modelo de protección y tuvimos que reflexionar sobre el desarrollo de los niños y las niñas. Y pensábamos, tuvimos que reflexionar en chicas jóvenes, en niños en situación de calle, con educadores sociales en Goma, en la República Democrática del Congo, por ejemplo, vimos que necesitamos un proceso para eliminar el trauma que habían sufrido estos niños y niñas. Como parte de este proceso de eliminación de traumas, tuvimos que acoger una serie de niños que se enfrentaban a diferentes tipos de trauma y estos niños y niñas no son capaces de siempre poder expresar sus sentimientos, por lo que tuvimos que armarles de herramientas y conocimientos y de herramientas que les permitiesen avanzar al sentir que son parte de un grupo y como parte de este grupo empiezan a socializar, no siempre de manera oral. Se puede hacer también a través del movimiento y por eso la capoeira es muy interesante, porque tiene un elemento musical, de movimiento, por lo que los niños y las niñas pueden ser parte de un círculo con una conexión a través de la música y el movimiento. La capoeira se incluyó en el programa de UNICEF en la República Democrática del Congo en 2018 y muchos niños y niñas se beneficiaron de esto. También nos permite mejorar el apoyo psicológico de los niños y las niñas y esto se hizo para poder integrar a los niños y las niñas en la respuesta. Se les integra en cada uno de los pasos de nuestro enfoque y estamos planificando actividades y son principalmente los niños, las niñas y adolescentes que son parte de este proceso. decidimos tras el programa de UNICEF en torno a la capoeira decidimos crear un centro de formación que continuaban la formación y que querían hacer un centro de formación en el proyecto y en el proyecto vimos que había muchos jóvenes que querían formarse para poder participar en el proyecto y fue por ello que empezamos que dimos inicio al centro de formación de capoeira social centrado en la integración la formación y la acción. nos permitía este centro nos permite diseminar información a los jóvenes a los y las jóvenes para que reflexionen sobre sus destrezas las desarrollen y aquí no se considera la capoeira como un arte marcial sino como un trabajo y por eso lo llamamos capoeira social en los centros de formación formamos a los y las jóvenes en más detalle en todo lo relacionado a la capoeira tradicional y también integramos los derechos de la infancia y los derechos de la mujer en nuestra formación para empoderarles y tras la formación pasamos a la acción utilizamos los elementos pedagógicos de un formador muy conocido en Brasil realizamos una serie de acciones e iniciativas con los niños y las niñas el formador es Paulo Freire y se movilizan a grupos de niñas que han sido objetos de abusos sexuales y esto se hizo en colaboración con otros socios y alianzas nacionales e internacionales y también se entabla un diálogo próxima diapositiva por favor esto ha sido posible gracias a los círculos que son un símbolo tradicional de la capoeira y que se utiliza para crear confianza porque es gracias a la confianza que los y las jóvenes pueden reconstruir su identidad y recuperar la confianza en sí mismos tras situaciones traumáticas también les permite implicarse en sus comunidades creando estas relaciones basadas en la confianza lo que les permite enfrentarse a los desafíos a los que se enfrentan a diario quiero agradecerles por su atención muchísimas gracias adelante Sandra muchísimas gracias Flavio por esta excelentísima presentación tan importante cómo usas la capoeira para que los niños y niñas sean realmente agentes del cambio que no solamente sean los receptores del apoyo de la ayuda sino también les brindas las herramientas necesarias para que ellas mismas y ellos mismos se puedan proteger muy interesante también saber cómo usas la capoeira social para socializar a los niños niñas para brindarles formas de expresarse sobre todo para los niños y niñas asociados con grupos y fuerzas armadas sabemos lo difícil que es involucrarles y entendemos por qué claro les encanta utilizar la capoeira para expresarse de una forma no violenta excelente presentación muchísimas gracias Flavio vemos también aquí el enlace con las otras presentaciones cómo utilizar también el deporte o el teatro cómo utilizar por ejemplo también la capoeira como nos acaba de contar Flavio para involucrar a los niños y niñas para que sean ellos mismos los agentes del cambio gracias ahora me gustaría bueno invitarles a todos a los participantes a las participantes al público tenemos algunas preguntas la primera es la siguiente ya han involucrado a los niños a las niñas a los adolescentes en el diseño de los programas van a aparecer ya aparecieron aquí estamos viendo en la pantalla las dos preguntas es una encuesta de Zoom no tienen que hacer clic en nada solamente respondan con sí o con no primera pregunta ya han involucrado a los menores en el diseño de los programas la segunda pregunta es si haber incluido a los niños y niñas como líderes o como aquellos que toman la delantera en las actividades primero entonces es básicamente si lo has involucrado en el concepto del programa y si lo has involucrado o si has involucrado a niños y niñas como líderes de las actividades la respuesta es sí o no a estas dos preguntas por favor muy bien muy bien tenemos algún resultado ya interesante bueno pues sí para la primera pregunta algunos de ustedes han involucrado a los niños y niñas en el diseño de los programas enhorabuena sabemos que no es nada fácil y vemos también que es un poco más fácil involucrarlos como líderes como aquellos que toman un poco las riendas de las actividades y hemos visto también hoy en las diferentes charlas que nuestros oradores nos han presentado las ventajas de involucrarlos como un poco líderes de las actividades muchas gracias por la participación interesantes los resultados ahora vamos a la discusión del panel tenemos algunas preguntas para nuestros panelistas nuevamente por favor utilicen la función de preguntas y respuestas que están en la parte inferior de la pantalla si quieren hacer alguna pregunta a los panelistas después tendremos también un tiempo para que ustedes hagan preguntas directamente a los panelistas la primera pregunta que yo tengo para ustedes es la siguiente nos podrían contar un poquito más sobre cómo los niños las niñas están involucrados en el diseño y en la implementación de sus programas de los programas que nos han compartido en primer lugar me gustaría hacer la pregunta a Oliver Oliver nos podrías contar cómo con Help a Child con tu organización involucras a los niños y a las niñas en el diseño y en la implementación de los programas por favor parece que el sonido de Oliver no nos llega ahora sí muchísimas gracias por la pregunta Sandra mira en Help a Child como les presenté involucramos a los niños y a las niñas básicamente presentando nuestro enfoque en la comunidad y explicándoles mira tenemos esta iniciativa les interesa y nos dicen sí 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 conocemos al deporte boru boru tradicional y les explicamos bueno pero el boru boru ahora se ha desarrollado de una forma diferente y les decimos quién quiere matricularse para este proceso y claro empezamos también con nuestro centro de Help a Child para hacer las inscripciones las matriculaciones después empezamos con los entrenamientos sobre las reglas y las directrices del juego y después también ellos tienen que seleccionar sus propios líderes los árbitros los entrenadores y ellos empiezan también a liderar el proceso después empiezan a hacer el deporte a jugar los diferentes partidos empezamos a mostrar también durante los partidos durante el intervalo de los partidos empezamos también a mostrar mensajes y los niños empiezan así a discutir por ejemplo temas y problemas que les afectan por ejemplo experiencias traumáticas problemas psicosociales esto empieza a fortalecer su confianza su seguridad y su autoestima su amor propio o sea del centro salimos también porque básicamente como presenté también en mi charla empiezan a hacer diferentes niveles de la plataforma porque se empiezan a involucrar a jugar con niños y niñas de otras comunidades de otros lugares del país también involucran a las autoridades a los padres básicamente este es nuestro papel fortalecer sus destrezas sus competencias y guiarles también guiarles a lo largo de todo el proceso gracias Oliver muy interesante sí como estos niños y niñas se involucran y no solamente los niños y niñas sino también como involucrar a los adultos a lo largo del proceso me gustó mucho muy bien gracias bueno pues ahora Flavio Flavio cuál es tu experiencia en la República Democrática del Congo sobre cómo hacer que los niños y niñas participen en el diseño y en la implementación de los programas muchísimas gracias Sandra por esta oportunidad mira pues por el chingado por la paz capoeira representa la comunidad siempre estamos en círculos porque la capoeira se juega y se baila en círculos y siempre involucramos a los niños y niñas desde el principio en Haití ya incluso involucramos a los niños y niñas en el diseño de nuestro modelo de desarrollo y a partir de este momento empezamos a invertir en los niños niñas y en los jóvenes chicas y chicos porque los líderes tienen que formarse desde muy muy temprano empezamos por lo tanto a trabajar con estos niños y niñas que estaban o se sentían mucho más cómodos en público contribuyendo con la identificación de sus necesidades y los indicadores también esto fue importante en nuestro modelo especialmente en la República Democrática del Congo tenemos 7 asistentes ayudantes que son niñas y niñas que presentan las actividades diseñadas por los niños y niñas a nuestros socios hay diferentes pasos para la planificación de estas actividades por lo tanto las planificamos los lunes se evalúan todos los viernes y hay una conversación continua para la identificación de las necesidades de los niños y niñas posibles cambios en relación a la estrategia y también la identificación de los indicadores los indicadores son importantes porque lo que no queremos solamente hablar de los temas que son intangibles sino también indicadores los niños y niñas tienen una capacidad extraordinaria de encontrar respuestas y soluciones a sus problemas en la República Democrática del Congo enfrentamos muchísimos problemas violencia y también desastres naturales y sabemos que los niños las niñas son muy buenos diseñando y encontrando respuestas nuestro modelo es un modelo circular donde todos participan tenemos el grupo de asistentes apoyado también por la coordinación pedagógica y esto nos permite que los niños y las niñas puedan fortalecer sus acciones también en la comunidad y trabajamos con organizaciones socias entre otras Real África aquí en la República Democrática del Congo para que los niños y niñas estén todos todo el tiempo involucrados involucradas en el diseño de las actividades basándose en nuestro modelo que ya se ha elaborado previamente con los niños con los chicos y chicas en Haití muchísimas gracias Flavio interesantísimo saber y ver cómo estás realmente trabajando conjuntamente con los niños y niñas en el diseño y en la implementación de tus programas e involucrando también a estos niños y niñas como ayudantes como asistentes como los has llamado y sí creo que tienes razón los niños y niñas saben sus problemas conocen muy bien lo que enfrentan están en la comunidad saben lo que está ocurriendo y empoderarles para que emprendan acciones para que lideren y orienten a otros niños y niñas es muy poderoso muchas gracias muy bien bueno pues ahora tengo otra pregunta y la pregunta es un poco más sobre el impacto la pregunta me gustaría plantear la pregunta Santino Santino ¿cuál es el impacto que has visto después de haber involucrado a estos niños como líderes de las actividades? ¿cuál es el impacto que has visto? gracias Sandra el impacto bueno pues cuando involucramos a los niños y niñas en las actividades en primer lugar lo que vemos primero la sensación que los niños y niñas sienten se sienten líderes están empoderados empoderadas también ellos sienten esta sensación positiva dentro de la comunidad les da un sentimiento de propósito es lo que vemos como impacto cuando involucramos a los niños y niñas y también vemos que vemos también cuando los involucramos y hacemos por ejemplo abogamos por los derechos de protección de los niños niños que han sufrido experiencias traumáticas por ejemplo también vemos que se forman o forman parte de las actividades en las que ellos y ellas creen son algunos de los impactos que hemos visto cuando trabajamos en estas actividades donde ellos están participando desde el principio se sienten orgullosos orgullosas de ellos mismos esto es lo que vimos como uno de los impactos gracias gracias santino sí interesante oír cómo les das este sensación de que valen de propósito saben también conocen sus derechos son todos los destrezas competencias que le das a través de destrezas de oratoria que se sepan expresar en público a través del uso del teatro y son actividades y son destrezas y competencias que van a utilizar para el resto de su vida claro que se sienten orgullosos como tú dijiste Oliver tú has visto algún impacto también en tus programas realizados en sudan del sur sí gracias Sandra sí sí por supuesto empezamos a ver cambios en los niños y niñas en el proceso de educación a nivel de la comunidad básicamente por nuestra cultura sobre todo para las niñas los niños en general aquí en nuestra cultura no no habla mucho en público no están acostumbrados la cultura no lo nos anima pero cuando empezamos con ellos a trabajar vimos que eran muy 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 tímidos se escondían se sentaban al fondo de la sala pero después poquito a poco le empezamos a explicar vamos a ser todos iguales y cuando empezamos a trabajar con ellos a jugar cuando empezaron a enfrentar otro equipo de Boru Boru de otra comunidad no te imaginas que eran los mismos niños y niñas que empezaron muy silenciosos muy tímidos porque empezaron a bueno a estar estimulados a lo largo del proceso empiezan a animar a gritar animando su equipo muy felices y pudiste realmente pudimos oír sus voces esta es la primera transformación que vimos que es muy clara muy nítida y después también subiendo a la segunda etapa cada vez se sienten más fuertes más confiantes en la oratoria a la hora de hablar en público ves que están cada vez más seguros son impactos muy significativos que hemos observado como parte de nuestra experiencia y también la retroalimentación de ellos es algo continuo siempre nos cuentan nos comentan lo que sienten muchísimas gracias Oliver parece una herramienta muy muy poderosa verdad uso de deporte en Sudán del Sur para que las niñas puedan realmente ocupar ese espacio y sentirse libres para hablar y para enfrentar otras niñas también incluso niños y adultos interesantísimo Flavio y tú en la República Democrática del Congo ¿has visto algún impacto específicamente en los niños y niñas? ¿cómo han cambiado? ¿cómo han evolucionado desde el principio al final del programa? ¿cómo ha sido su evolución? bueno sí nosotros trabajamos con diferentes tipos de niños y niñas personas que tuvieron que bueno que estaban en grupos armados y fueron liberados por estos grupos armados niños que vivían en la calle y también niños y niñas que sufrieron abuso sexual y vemos que estos niños y niñas vienen de contextos de claro de experiencias muy diferentes algunos de ellos vivían básicamente en medio de la selva y la capoeira les permitió volver a ser niños porque los entrenaron para ser soldados y esta este entrenamiento para ser soldados destruyó la empatía no sentían más empatía hacia el otro y a través de la capoeira del deporte de la capoeira los niños las niñas pueden volver a ser niños y niñas nuevamente y estar con otros niños sentir empatía por el otro esto es específicamente para las niñas y para las mujeres que sufrieron son las supervivientes de abuso sexual después de del curso vimos que algunas niñas bueno después del abuso algunas querían suicidarse cuando las violaron y gracias a la capoeira esta niña específica que estoy pensando ahora niñas que fueron violadas estaban vacías se sentían vacías no se podían mirar a los ojos y gracias a la capoeira estaba en un lugar seguro se podían expresar físicamente y verbalmente y notamos también que las niñas empezaron a ser más conscientes de ellas mismas a tener más percepción de ellas mismas empezaron a recuperar su identidad como persona como ser humano como niña como joven a partir de ese momento querían dar retribuir lo que habían recibido y es ahí cuando vemos que muchas niñas muchas niñas que pasaron por experiencias muy traumáticas ahora están entrenando formando a otras niñas a otras mujeres tienen un poder muy muy fuerte en su en la forma en la que hablan en la comunidad y también en los espacios de formación por lo tanto para mí es un impacto excelente y extraordinario que podemos presentarles y que bueno se hizo gracias a nuestra organización socia muchísimas gracias Sandra fascinante fascinante como la capoeira puedes ayudar a las niñas a los niños a reconstruir sus identidades e incluso esa sensación de bueno volver a recuperar la percepción de su propio cuerpo es fascinante gracias todo lo que podemos hacer involucrando a los niños y a las niñas es fantástico bueno pues ahora ahora tenemos una pregunta para el público para los participantes sabemos que cuando involucramos a los niños niñas a los chicos y chicas a las actividades no es fácil tenemos muchos retos en este trabajo a la hora de involucrarlos en el chat tenemos un enlace al mentimiter para que ustedes puedan por favor explicar o compartir con nosotros los retos que han enfrentado a la hora de hacer lo que nuestros oradores nos han comentado o sea involucrar a los niños a las niñas en los programas aquí tienen el código para entrar o también el código QR nos gustaría saber las ideas que pueden compartir con nosotros sobre cuáles son los retos los desafíos que han enfrentado que enfrentan a la hora de involucrar a los niños y niñas en sus programas cuáles son los principales desafíos entonces sí sí los niños y las niñas siempre están muy ocupados en pantalla aparece disponibilidad interferencia por parte de los padres sí evidentemente eso puede ser un problema y es importante considerar esto porque demuestra la importancia de implicar también a los padres esto se mencionó en una de las presentaciones para que entiendan qué es lo que estamos haciendo con sus hijos sus hijas que entiendan que están seguros que no estamos haciendo nada malo que entonces es importante implicar a los padres del principio asegurarnos de que tenemos su consentimiento y que entienden las ventajas que estas actividades aportan a sus hijos y sus hijas algún otro desafío muy baja autoestima a la hora de participar sí sabemos que cuando comenzamos a implicar a los niños las niñas y jóvenes no siempre tienen este autoestima que Flavio lo mencionaba niñas muy tímidas que se esconden y me parece que Oliver también lo mencionó no son capaces de ocupar su espacio son muy tímidas y esto es algo es un proceso lento no ocurre de la noche a la mañana pero bueno al poco a poco al implicarles podemos ver cómo comienzan a avanzar y al proporcionarles aquí otro desafío es contar con los recursos para poner en práctica las ideas y sí ese es un desafío muy claro ahora pueden continuar enviando los desafíos sí personal adultos a veces son dan muchas órdenes y necesitan contar con destrezas específicas para poder apoyar a los niños y las niñas es muy interesante esto cambiar la manera en que interactuamos con los niños y niñas para poder darles el espacio para que puedan tomar las riendas y no siempre resulta fácil estamos acostumbrados a controlar a los niños y las niñas y decirles qué hacer y esto es mucho más fácil que simplemente soltar y darle a ellos y ellas las riendas esto es un proceso pero también tiene mucho que ver con la esencia de cada organización el cómo transmite este mensaje a su personal para que quede claro que su papel no es dirigir o liderar sino crear un espacio para que los niños niñas y jóvenes puedan sentirse empoderados y esto implica un cambio de mentalidad para mucha gente muy bien ahora vamos a ceder la palabra a nuestros panelistas para hablar sobre los desafíos a los que se han enfrentado Santino te gustaría comenzar por favor y contarnos algo sobre los principales desafíos a los que se han enfrentado en Sudán del Sur a la hora de poner en práctica estos programas para niños niñas y jóvenes gracias Sandra como mencioné anteriormente muchos de estos niños y niñas están en situación de calle no están escolarizados y vemos también que hay problemas de adicción y estos cambiar estas situaciones es difícil también existe otro desafío que es la falta de cuidados por parte de los padres y también la influencia de sus homólogos y hay también una falta de responsabilidad social en ocasiones no se sienten que son parte de la comunidad en Sudán del Sur nos enfrentamos a una gran cantidad de problemas como la falta de acceso a la educación y queremos que estén escolarizados algunos de ellos no van a la escuela porque no tienen los fondos necesarios entonces sí los problemas económicos son otro reto y los niños y las niñas se enfrentan a los problemas que se enfrenta el resto de la sociedad a nivel de dado el contexto del país y me parece que a lo largo de los años estos han sido los principales desafíos a los que nos hemos enfrentado para implementar estos programas sí gracias Santino por mencionar esto la carencia de cuidados por parte de los padres adicción a drogas a veces los padres no les alientan a ser parte a participar en las actividades también la violencia ¿puedes contarnos un poco entonces sobre cómo han superado estos desafíos? bueno celebramos una serie de reuniones con las partes interesadas con los niños las niñas jóvenes sus padres a fin de que de salvar un poco las brechas que existen entre nosotros y los niños también colaboramos con las escuelas y de esta manera garantizamos que los niños y niñas conozcan los derechos de la infancia y también hemos logrado gestionar estas situaciones mediante la diseminación de información para que todos y todas entiendan que los niños y las niñas todos y cada uno de ellos tienen derecho a la educación y me parece que eso ha sido lo más eficaz para nosotros a la hora de enfrentarnos a estos desafíos durante las reuniones con partes interesadas nos aseguramos de que los niños estén implicados desde el principio les hablamos sobre las ventajas que ofrece el teatro a fin de inspirarles y mediante nuestras intervenciones y reuniones vemos que podemos sensibilizar a la comunidad y por lo tanto estas reuniones con partes interesadas han demostrado ser muy muy útiles eso es lo que hemos hecho en el pasado y ha funcionado para nosotros muchas gracias Sandra gracias por estos ejemplos que nos ha funcionado Santino el cómo implican a diversas partes interesadas los padres educadores son grupos muy poderosos a quienes se puede implicar y estas campañas de sensibilización en las que han trabajado es muy útil de verdad y vemos cómo han podido utilizar la música o el teatro para mejorar la autoestima de los niños y también para que la gente crea en estos niños y niñas para que ellos y ellas puedan verse a sí mismos de otra manera que no solo eres bueno para consumir drogas puedes hacer otras cosas fue muy interesante gracias Santino ahora me gustaría volver la mirada a Oliver puedes hablarnos un poco sobre los desafíos a los que se han enfrentado cuáles han sido los mayores retos sí gracias Sandra nosotros nos hemos enfrentado una gran cantidad de retos a la hora de implementar programas como este es un deporte relativamente nuevo pues es muy importante que los padres las madres se movilicen y vean a sus hijos sus hijas jugar y desde el principio experimentamos cierto grado de resistencia por parte de los padres pero creamos una un formulario de consentimiento para los padres nosotros les invitamos a firmar esta carta de consentimiento para su hijo o hija a fin de que los niños niñas y jóvenes puedan participar en el deporte en este formulario también hay información sobre la situación de los niños las niñas en cuanto a su salud y son solo los padres quienes pueden proporcionarnos esta información y autorizar la participación de sus hijos en el deporte pero también cuando hay problemas de salud y los niños y niñas no pueden jugar en la cancha pues pueden desempeñar otras funciones tras bambalinas también hemos colaborado con los colegios las escuelas para mejorar la autoestima de estos niños y niñas en las campañas de incidencia y como parte de nuestra campaña identificamos a los mejores las mejores jugadoras invitamos a sus padres les informamos sobre el gran desempeño de sus hijas durante los partidos también hay comunidades en las que hay una alta incidencia de matrimonio infantil desde los cinco años ya se le asigna un marido a algunas de estas niñas y vemos que a veces el público que asiste a estos partidos son los futuros esposos de estas niñas por lo que había cierto grado de resistencia y estos maridos potenciales o futuros maridos ya tienen cierto poder y derecho sobre estas niñas entonces nos hemos asegurado de que las niñas sean conscientes de sus derechos y del papel que desempeñan como parte de la comunidad en ocasiones las vemos levantar la mano para expresarse y estos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos pero también debido a tradiciones y a tabús vemos que hay zonas hay países hay regiones donde las costumbres en cuanto a vestimenta no contribuyen a que las niñas se sientan cómodas poniéndose la camiseta de su equipo por lo que es importante implicar a los padres y a la comunidad para reducir un poco estos impactos para que las niñas también sean aceptadas por su comunidad muchísimas gracias Oliver tienes mucha razón y veo que hay mucho entusiasmo en torno al deporte y me imagino que en el contexto de Sudán del Sur en contextos similares el empoderamiento de mujeres y niñas a quienes ya se ha asignado un futuro marido esto conlleva una gran cantidad de retos gracias bueno ahora nos queda algo de tiempo para las preguntas y respuestas por parte del público recuerden que pueden utilizar la función de preguntas y respuestas Q y A ubicado en la parte inferior de la pantalla si quieren hacer alguna pregunta a nuestros panelistas o si hay algo que no haya quedado claro o sobre lo que quieren más información y mientras esperamos las preguntas del público tengo una pregunta más para los panelistas me imagino que en el contexto en el que trabajan en la República Democrática del Congo Sudán del Sur hay también una serie de riesgos ya hablamos de los retos pero me pregunto entonces si han adoptado alguna medida antes del inicio del programa para mitigar estos riesgos cuestiones que hacen con conciencia para atenuar los riesgos para garantizar que cuentan con las salvaguardias necesarias para mitigar estos riesgos Flavio le gustaría comentar algo al respecto en base al contexto de la República Democrática del Congo sí muchas gracias Sandra los riesgos principales son la violencia militar en los vecindarios en las zonas donde viven los niños y las niñas también el riesgo de violación movilización por parte de grupos armados la integración de niños y niñas en pandillas delictivas y lo que hacemos es reunirnos con los padres los niños las niñas invitan a sus padres para que asistan a las reuniones que organizamos celebramos dos reuniones al mes con el objetivo de crear una red de padres y niños niñas y jóvenes para poder enfrentarnos a estas amenazas esto nos permite responder de manera rápida a las amenazas a las que se enfrentan los niños las niñas y jóvenes cuando a veces los niños las niñas tienen que ir andando cinco kilómetros hasta cinco kilómetros para asistir a la formación y a las prácticas de capoeira entonces estamos trabajando para sensibilizar a las comunidades para que entiendan en qué consiste la capoeira cuáles son las ventajas que aporta y la capoeira la comunidad la ve como un elemento que contribuye a la paz la capoeira social y sus ventajas para la paz celebramos entrevistas con las niñas realizamos visitas sociales mensualmente y la comunidad puede ver que estas niñas estas chicas practican la capoeira y se les ve como defensoras de la paz incluso niños y niñas que todavía no están haciendo capoeira dicen dicen bueno pues esta chica es capoeirista entonces a ella no se le toca vemos aquí que hay cierta ideología oh perdonen que hay diversas ideologías pero nosotros utilizamos la ideología de la capoeira para lograr la paz y como capoeiristas somos agentes de la paz y esto me permite proteger a los niños y las niñas en Haití hubo un joven una niña que casi fue asesinada por una pandilla y uno de los integrantes de la pandilla identificó que ella era capoeirista dijo no 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 a ella no se le puede tocar pero eso no siempre tiene un final feliz porque si hubo otra joven que fue asesinada pero si se ve que la capoeira es algo que contribuye eficazmente a la paz wow estoy muy impresionada con lo que nos has mencionado y como has resumido el impacto de sus actividades el que si los y las capoeiristas sean intocables es algo que debe llenarles de orgullo muy bien muy bien pues creo que ahora tenemos una pregunta en la chat que nos viene por la casilla de preguntas y respuestas muy bien la pregunta es estas iniciativas ocurre también en otras regiones y la pregunta va también más allá diciendo hay algún plan de extenderlo para otros países y apoyan apoyarían aquellos que están interesados en emprender iniciativas semejantes si estas son las preguntas y a quien le gustaría contribuir para responder esta pregunta por favor si oliver si adelante si claro por supuesto actualmente trabajamos en sudán del sur pero también funciona en diferentes países como malawi en la república democrática del congo en ruanda también y en kenia estos son los países en donde estamos presentes en áfrica nuestros colegas del congo también nos han pedido que fuéramos a formar a capacitarles para que ellos también puedan integrar el deporte que nosotros utilizamos el boru boru en sus enfoques en sus actividades aquí en sudán del sur más de otras seis organizaciones internacionales ya han empezado a utilizar boru boru para sus campañas y actividades y también varias organizaciones nacionales también han incorporado el boru boru por lo tanto sí que estamos listos tenemos todo lo que es necesario el manual el material de aprendizaje para formar capacitar a otros colegas de otras regiones y también nuestros socios también o posibles socios que también están dispuestos a bueno a luchar por esta causa estamos aquí listos para ayudarles gracias Oliver ¿alguien más le gustaría contribuir para la respuesta si Flavio bueno hablando sobre la formación y los centros de formación de capacitación para la capoeira social tenemos tres objetivos primero apoyar la organización que ya está utilizando la capoeira social por lo tanto nuestro objetivo es transferir este enfoque innovador para otras organizaciones como por ejemplo el programa que realizamos con UNICEF trabajamos con el programa de UNICEF para ciudades y comunidades amigas de la infancia también tenemos con otras fundaciones también para integrar la capoeira en sus acciones para niñas que son supervivientes de abuso sexual también tenemos una alianza con Cacheff que es un centro de orientación para niños que han sido liberados de grupos armados también trabajamos con socios con otras organizaciones porque aunque hayamos actuado durante muchísimos años tenemos pruebas de los impactos positivos con el uso de la capoeira queremos fortalecer las alianzas para poder realizar estudios y para estar seguros de que esta tecnología social se puede transferir a otras instituciones a otras instituciones socias incluyendo otras organizaciones en otros países de África también nos gustaría crear una red una red para la capoeira social en África y también en Latinoamérica hemos hecho también algunas presentaciones en Brasil en Francia en Haití también por lo tanto la capoeira social este centro de capoeira social quiere trabajar con otras asociaciones para que todos se puedan beneficiar de este enfoque en sus programas muchísimas gracias ¿alguien más quiere contribuir o hay alguna otra pregunta? muy bien pues con esto llegamos al fin de este webinario me gustaría darle las gracias a todos nuestros panelistas a los tres presentadores por todas sus contribuciones por haber compartido con nosotros el trabajo tan fantástico que realiza muy inspirador por lo menos para mí estoy segura de que para todos los participantes y las participantes ha sido algo maravilloso de poder escuchar antes de hoy de irnos me gustaría pedirles por favor que sobre todo a los participantes me gustaría pedirles si pudieran participar un mensaje final que les pareció interesante inspirador algo nuevo que aprendieron hoy en la sesión de hoy si por favor pudieran escribirlo en el chat pero no aprieten el botón de enviar todavía escriban en el chat esa palabra esa frase que plasme un poco algo nuevo que escucharon o un mensaje diferente algo innovador que escucharon la sesión pero cuando yo les dije ya aprieten el botón de enviar vamos a hacerlo todos juntos al mismo tiempo también a los panelistas igual también si quieren participar algo que aprendieron de los colegas de otros de otras experiencias de los otros panelistas incluso los productores si quieren algo también algo que les pareció inspirador de esta sesión también participen por favor en esta actividad vamos a poner algo que plasme un mensaje que nos llevamos de esta sesión pero no aprieten todavía el botón de enviar porque yo les digo ya para que lo hagamos todos juntos muy bien muy bien pues seleccionaron a todos en el chat sí o sea que ahora todos van a poder todas van a poder ver la respuesta o sea es para todos everyone está en inglés en el chat y yo les voy a decir cuándo hay que enviarla muy bien ¿están listos? ¿listas? ¿sí? ¿han escrito algo? muy bien tres dos uno ya mira que bien es como una carrera en el chat excelente excelentes ideas muchísimas gracias a todos